En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres Vítate el lujo de viaje, yo tele, salir en repita y salir en la tele Una araña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, yo me la quiero llevado Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, poco se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashar Lo que su cartita que le pone un filtro bueno Y esto que se la hace peor Tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los light Ella es una peor y pero la peor Primero con una cara que dictó No lo toco pues nada desde los dieciocho Ya la cumplió veintitrés como Mike Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me pide, dime dónde estás Dígame la coordenada Dame una señal Dame una like, 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 dame una like Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero ver tu una vez más Subí al Audi que vamos a shopping Me está perdando el Goudi Me está llamando el Lugo Le dije que falta Pocky Por ti pelo como Rocky Tengo hierro como Hockey Claro como BB Y el copia como Saroky Quiero, quiero lo que tiene